En Aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Agradecemos muchísimo a Laura, es la tía de Milagros, la niña de 12 años fallecida a través de este reto viral de TikTok. Laura, buen día y primero acompañarlas en el dolor a toda la familia y que nos cuentes que es lo poco o mucho que se pudo reconstruir, aunque sean estos minutitos que tenemos. Porque la verdad que yo no puedo hablar más. Lo único que voy a decir es que hasta ahora se sabe, hasta ahora, Miri lo hizo por un video de TikTok, hasta ahora. Yo no puedo hablar más porque nosotros, mi hermana tiene que ir a hacer declaraciones a fiscalía y cuando se termine de decir todo, lo que se tiene que decir, yo volveré a hablar y decir todo lo que está pasando con Miri. ¿Había bullying? Por ahí la molestaban todo porque ella por ahí era una nena rubia, ojos celestes, pero había muchas personas que la querían, muchísimas. ¿Esto ocurrió en el dormitorio de ella? Sí, en el dormitorio de la casa de su papá. ¿Y en ese momento estaba en comunicación con nosotros, compañeritos, a través del celular? Sí, sí, ella estaba, lo que nos dijeron a nosotros, yo estoy diciendo lo que a nosotros nos dijeron, lo que lo único que sabemos es que nos dijeron que ella estaba en una videollamada con amiguitos, amiguitas, y a ella le llegó un mensaje con un enlace de TikTok. ¿Y ese enlace a dónde la llevaba? Hacer un reto, que no sé muy bien, ¿cómo se llama? Black. Black cause. Algo de... Black cause. Sí, Black cause. Exactamente. ¿Y pudiste hablar con alguno de los compañeritos? ¿Pudieron hablar? ¿Tuvieron contacto? No, 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 yo hasta el día de hoy no, no porque no, nosotros estamos en un momento con presión, porque estamos esperando todavía que nos digan de Fiscalía qué es lo que realmente sucedió con Milagros, porque hay un video en el cual ella se filmó. Y ese video existe, digamos, o sea que están todos, las pruebas están de lo que pasó. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se enteran ustedes? ¿A través de algún amiguito que estaba en línea en ese momento? ¿O la mamá es tu hermana, no? Sí. Esa o la llama... su papá la encuentra ahorcada, ya sin signos vitales, y él lo que hace es correr y bajarla de la soga, y se vuelve la mamá a mi hermana. ¿Hija única, Milagros? No, con el papá sí, con él sí. Mi hermana tiene otros dos chicos con otra pareja. ¿En este momento tu hermana está declarando? No, ella va a declarar a la tarde. ¿La justicia las está acompañando, los está acompañando? Están haciendo las investigaciones. Lo único que sé es que esto todavía sigue en curso, que todavía no termino de decirse lo que realmente pasó con Milagros. Laura, vos en un momento creo que dijiste que Milagros era muy responsable con el tema del celular, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué lo decís? ¿Qué era lo que notabas, digamos? Ella consultaba todo. Ella llegaba a algo raro, te preguntaba, te consultaba, te mostraba. Porque hoy sabemos que en día los niños, hoy de 12, 13, 14 años, ya están muy grandecitas y hay personas que en este mundo existen personas malas que hasta le escriben por Instagram, por Facebook y todos lo sabemos a eso. Ella siempre venía y nos decía, tengo una solicitud ponerle de mensaje y nosotros se la bloqueábamos, se la eliminábamos o directamente lo borrábamos. Hacíamos de todo. Pero ella era una niña que hablaba todo, que hablaba todo. ¿Se descarta que haya un adulto en toda esta historia? Sí. Y vos decidiste postear porque tu primera reacción fue esa, ¿no? Es como decir, che, ojo, porque esto nos pasó a nosotros, le puede pasar a ustedes. Sí. Mi reacción fue por el hecho de que a nosotros nos dijeron que... Lo primero que nos dijeron hasta ahora es lo que sabemos, hasta que mi hermana nos vaya a declarar, es lo único que sabemos. Por eso yo estoy diciendo lo único que sé, porque no hay otra cosa. Y es lo único que puedo decir, lo que yo sé. Que ella, llegamos nosotros al lugar, a la casa de su papá, y nos dijeron que Mili se había ahorcado. Y que estaba en una vida de llamada con amigos y que le había llegado un reto de TikTok de parte de algún conocido amiguito de ella. Es lo único que sabemos. ¿Habitualmente jugaban a estos retos? No. No. Jamás. Ella lo único que hacía era Instagram y bailar. Hacer videos en Instagram y bailar, como hacía siempre con mi hermanita y sus primitos. ¿Cuándo pasó esto? El viernes al mediodía. ¿Cómo está tu hermana? Destrozada. Destrozada. No tiene consuelo. Ni ella, ni nuestra familia. ¿Pudieron hablar con los papás de los otros chicos? No. Al menos nosotros, no sé, de la parte de su papá, si ha llegado a preguntar algo o otras cosas. No sé. ¿Estaba terminando la primaria? Había arrancado este año la secundaria ya, el primer año. Es muy valiente de tu parte, Laura, que en estos momentos estés hablando y estés dando este mensaje tan importante y sobre todo que, bueno, que te empoderes en esta causa y que, a pesar de todo lo que estás viviendo, puedas comunicarle a la gente y advertirle también sobre esta situación. Muchísimas gracias por escucharnos. Pero todavía su investigación sigue en curso. ¿En el momento del desenlace fatal todavía estaban conectados los chicos? O sea que también hay una situación re traumática para todos, ¿no? Para la familia. No, eso no sabría responderte. No se sabe. Laura, te agradecemos mucho, acompañamos a la familia en este momento tan doloroso y, por supuesto, la seguimos cuando ustedes crean necesario. Estamos en aire de Santa Fe, cubriendo toda esta zona, centro-norte de la provincia fundamentalmente. También llegamos a todo el sur, a Capitán Bermúdez, así que estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Laura es la tía de Milagros, 12 años, fallecida en Capitán Bermúdez, mientras hacía una videollamada grupal jugando al Blackout Challenge con compañeritos. Así encontró la muerte. Este reto, Cata, que es viral, que por ahí no entendemos de qué se trata, es muy peligroso porque consiste en grabarse aguantando la respiración el máximo tiempo posible. En eso consiste el Blackout Challenge. Claro, y si se desmayan... Hasta, sí, hasta el desmayo es como que lo ganan. Pasás al siguiente nivel. Una locura. Una locura. Tremendo. Una locura. Bueno, el trabajo de producción también para tener la palabra de Laura, que es quizá la más buscada en el día de hoy, en torno a este hecho trágico ocurrido en la provincia de Santa Fe. Exclusivo Aire de Santa Fe. En Aire de Santa Fe.